Buenas noches compañeros y profesora, les vengo a presentar mi video sobre Aventuras de un niño en la calle. Pues el autor es Juliana Mercedes Castilla y pues acabo de entrevistar a mi mamá. Bueno, ¿qué entiendes por Aventuras de un niño en la calle? Bueno, pues como tal vez dice el título, es un niño que vive en la calle y que en el diario vivir tal vez tiene muchas aventuras. Si se puede llamar así, porque en la calle qué aventuras puede tener, pero sí debe tener alguna aventura por ser niño, por el mismo hecho de ser niño. Que me gustaría saber qué aventuras sí me llaman la atención el niño. Pues hasta ahorita lo que hemos leído, mis compañeros y yo, pues es que ha tratado sobre un niño que pues no tiene los recursos necesarios para conseguir comida y nada de eso. Y necesita buscarse el dinero, o sea, por ejemplo, lavando carros, vendiendo dulces y tuvo que trabajar vendiendo refrescos para poder alimentarse él y un amigo del niño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!